Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Qué tal? Bienvenidos a otra lección de la Escuela Sabática Universitaria. Siempre es un gusto poder estar con ustedes y sobre todo poder abordar temas tan importantes y llenos de misericordia. Y nos preguntamos, ¿qué es la misericordia? Y la misericordia es un acto de compasión que a veces podemos tener por nuestro prójimo o incluso por nosotros mismos. Está con ustedes Cianya Gómez y me encantaría presentar al resto de mis compañeros que están con nosotros. Hola, mi nombre es Claudia Lili Pimentel Zavala y para mí la misericordia es como un acto de gracia no merecido. Hola, mi nombre es Miguel Arturo Rivero y para mí la misericordia es reflejar el carácter de Cristo en nuestra relación con nuestros amigos y hermanos. Soy Benjamín García y creo que la misericordia pues tiene que ver con descender para ayudar a otros que están necesitados. Yo creo que no hay nada más importante que la misericordia y es por eso que el tema que vamos a estudiar esta semana es Jacob a Israel. Nada más que encontrar la muestra de misericordia que Dios tuvo con el pueblo de Israel. Y es el tema que en cuestión que vamos a tratar de entender y de analizar en esta lección. Pero para poder llegar a esa conclusión, primero vamos a buscar la dirección de Dios. Amante Padre que moras en las alturas de los cielos, Señor, muchas gracias te damos por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos por esta oportunidad que nos das de estar aquí reunidos para poder conversar más sobre las hermosas enseñanzas que tienes para nosotros. Sé tú nuestro guía en este estudio y repaso de la lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces tenemos a un Jacob que está siendo o se siente más bien culpable. ¿Cuál es la razón por la cual Jacob no puede conciliar el sueño? Pues había tomado el deseo de la primogenitura. Esa decisión la había buscado por su propia cuenta, como dejando de confiar en Dios, en que Dios le iba a dar de todas formas su bendición. Sin embargo, él lo quiso hacer a su manera, en su tiempo y pues eso le costó, bueno, después de haber engañado, le costó ir con esa culpa a través de ya varios años. No, y sin duda alguna le tuvo miedo a su hermano. Es por eso que cuando se entera de que Saúl viene al encuentro, pues tiene miedo y ese miedo lo lleva a alejarse de su familia y a descansar en un monte, ¿no? Y es ahí cuando sucede algo extraordinario. Efectivamente, Jacob tenía cierto remordimiento en su corazón porque sabía que la forma en la cual había conseguido las cosas había sido de forma incorrecta, ¿verdad? A pesar de eso, Jacob tenía este sentimiento en su corazón y de alguna forma quería solucionar las cosas porque sabemos que él se había arrepentido y luego lo hemos proyectado en lo que continúa en la historia, ¿verdad? Y bueno, en esa escena donde después él se queda solo, vemos que lucha con un varón, ¿no? Pero pues él ya sabía quién era ese varón porque incluso podemos encontrar en el versículo 26, en la última parte, que dice No te dejaré si no me bendices. Y él estuvo ahí en esa ardua lucha, podemos denominar así, hasta que en el versículo 28 encontramos que dice Ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Entonces ahí pues le da esa bendición también a través del nombre. Entonces es esta lucha que hay con Dios y Jacob lo que provoca ese cambio de Jacob a Israel. Sí, nos deja yo creo que una gran lección. Probablemente no estemos enfrentando algo parecido a esto, pero hay muchas circunstancias en las que nuestra vida tiene alguna duda, tiene algún problema, algún pendiente, como en este caso de Jacob que tenía ese pendiente de arreglar ese asunto que necesitaba arreglar. Y cuando buscamos a Dios, cuando nos aferramos a Él y buscamos hasta que nos bendiga, no necesariamente nos va a dar lo que queremos en ese momento, pero sí nos puede dar la seguridad de su perdón y la seguridad de que Él va a estar con nosotros y disipar cualquier temor o duda, desconfianza. Y entonces podemos avanzar con mayor seguridad en la vida cristiana y en nuestra vida personal. Me gusta que es tanta la necesidad de Jacob de ser perdonado que se arriesga. O sea, él conocía el poder de Dios y arriesga su físico al enfrentarse y a luchar con Dios. Porque la Biblia registra que fue lastimado, pero él deseaba tanto ser perdonado. Y es bonito saber que no solamente busca el perdón de Dios, sino busca el perdón de su hermano. Y aquí hay un acto de humildad tremendo que hace Jacob que me gustaría que analizáramos. Un detalle muy especial el cual yo puedo observar en este cambio, como mencionas, de Jacob a Israel, luego de este acontecimiento que vemos en la Biblia, es que el Jacob anterior buscaba una bendición humana, ¿verdad? Y lo buscaba con los métodos incorrectos. Pero luego vemos a un Jacob que ya no busca una bendición humana o material, sino busca algo muchísimo más grande, que viene a ser la bendición de Dios. Dios, probablemente lo tenía todo, probablemente por haber robado prácticamente la primogenitura, había traído muchos beneficios. Pero ahora esta bendición de Dios cambia su corazón y hace que su relación, no solamente con Dios, sino también con su familia, y en este caso con su hermano, cambie de perspectiva, ¿no? Y por eso vemos este cambio de actitud cuando él se encuentra con Esaú. No, y también nos muestra que antes de esta lucha hay una falta de fe de Jacob, porque en el momento en el que él decide, por su cuenta, robar la primogenitura, está esa falta de fe de que Dios va a cumplir su promesa. Entonces, encontramos a un Jacob que restaura su fe ante esta situación y busca a su hermano. Y sucede algo muy interesante, porque, ¿cómo llega Jacob ante Esaú? Pues estaba con miedo, primeramente, pero estaba con precaución, con temor de que su hermano se quisiera tomar venganza de él, y, sin embargo, busca restituir esa bendición que él había robado, busca restituirse mediante algunas expresiones, algunos actos, como es el de inclinarse. Entonces, de alguna manera, es decirle, pues, esa bendición que yo había recibido de nuestro padre, pues, es para ti, es tuya, en realidad. Sí, es que es bastante reconfortante ver que él llega y se convierte, llega en la posición de un siervo ante su hermano. O sea, él llega con la actitud de servirte, y parte de la bendición que hace el papá es eso, o sea, tú vas a ser el señor de tus hermanos. Entonces, es grandioso ver que él llega con, no solamente con la certeza de que había sido perdonado, sino también llega con la certeza de que también Esaú lo había perdonado. Es momento de tomar una pequeña pausa a nuestra escuela sabática. Jacob decide enviar dos campamentos de mensajeros a Esaú. Jacob entiende que para restablecer su relación con Dios, debe restaurar la relación con su hermano. Las dos palabras hebreas, gesed, misericordia, y emet, verdad, son las mismas que el siervo de Abraham usó cuando bendijo a Dios por haber escuchado su oración. Después de orar, Jacob acampa para pasar la noche. Sin embargo, antes de retirarse, Jacob vuelve a actuar. De este modo, la historia va y viene entre la oración y la acción. Jacob organiza una oleada tras otra de regalos para Paz y Guaray Saúl. El verbo hebreo kíper para Paz y Guaray significa expiar. La asociación con otras palabras como Minha, presente, una palabra que se refiere a la ofrenda, Inasa, panim, perdonar o aceptar, da fe de una perspectiva religiosa. Jacob tiene en mente su reconciliación pasada con Dios mientras intenta reconciliarse con su hermano. Gracias por continuar con nosotros. Estuvimos viendo el suceso extraordinario del perdón en la vida de Jacob, pero no todo es color de rosa. Encontramos que Jacob también enfrenta el dolor, el dolor que trasciende no solamente en él, sino en su familia y en las personas que estaban cerca de él, en los vecinos. Y encontramos, yo creo, que la situación más complicada que pudo enfrentar cualquiera de sus hijos, que es la violación de Dina. de sus hijos tal vez tuvo, enfrentó una situación complicada, tanto por la cultura, tanto por el mismo trauma que provocaba esta situación. Bueno, en sí podemos ver en la familia de Jacob una familia muy disfuncional, ¿verdad? Y lo vemos no solamente en este relato, sino en muchos otros que giran en torno a esta familia, a los doce hijos, etcétera. Y pues estamos viendo en esta parte de la historia las consecuencias de las malas decisiones del mismo Jacob, de su esposa, de sus concubinas. Y pues toda esta influencia, en cierta forma, fue moldeando el carácter en forma negativa, obviamente, en los hijos de Jacob, ¿no? Como podemos verlo en esta parte de la historia. Considero que algo que debemos destacar es que una acción mala como la del príncipe no solamente trae consecuencias para ti. Hubo consecuencias para Dina, hubo consecuencias para su propio pueblo y también hubo consecuencias para el mismo patriarca. Pareciera que es como que una serie de desgracias, podríamos decir. Incluso donde podría haberse titubeado Jacob, ¿no? En decir, bueno, ¿será que no se va a cumplir la promesa de Dios? Porque yo no veo ya más bendiciones, yo veo como que desgracia tras desgracia, pero no fue así. Es que el dolor que enfrentó la familia fue grande, ¿no? Pero tenemos una situación interesante. El príncipe llega, se arrepiente y pide la mano de Dina y decide casarse con ella. Pero hay otra situación que también causó dolor a Jacob y es precisamente la actitud de sus hijos. Hay en esta historia unas acciones de los personajes con ambigüedad en su accionar, ¿no? Y eso, pues, es lamentable y trae dolor para Jacob, que no esperaba esa reacción de sus hijos. No, y la lección comenta que tal vez, ¿por qué no se fueron con el culpable, no? Con el que había hecho el mal, sino que agarran a inocentes porque toman prisioneros, a niños, a mujeres, hacen una masacre, hacen algo frío y calculador, como es engañar al rey cananeo y también engañar a su propio padre. Pero yo creo que también ahí es interesante resaltar la actitud de Jacob. Porque, bueno, si bien la Biblia no menciona que hizo nada cuando se enteró de que Siquem se había aprovechado de Dina, ¿no? Pero en cambio, cuando ve la actitud de sus hijos, pues a ellos sí los reprenden, ¿no? Sí, quiere decir que en medio de su dolor él mantenía la fe y la confianza en Dios. Pero al ver que su propia sangre y personas que tenían principios y que deberían haber tenido fe en Dios, enfrentaron esta situación de una manera totalmente diferente a la que enfrentó el príncipe Siquem. Es un claro ejemplo de que él se sintió defraudado. por quienes debieron haberlo apoyado, ¿no? En Génesis 34, versículo 30, dice entonces Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Entonces, nuestros actos, bueno, primeramente, pues, podrían estar, como se dijo, cosechando las consecuencias de sus malas decisiones en su familia, pero también tenemos una responsabilidad con nuestra familia, ¿no? Nuestros actos, somos parte de una familia todos y nuestros actos afectan también la reputación y el honor de nuestra familia, como en este caso, ¿no? No, y es que tal vez la descendencia de Jacob, o bueno, ya de Israel, había tenido tanta influencia, ¿no? Tanta influencia de los pueblos vecinos que habían perdido el temor de Dios, porque yo lo que veo en la actitud de sus hijos es que habían perdido por completo el temor de Dios. Es verdad, era algo muy malo por lo que había atravesado su hermana, era algo, sí, tal vez de indignación, tal vez de coraje, tal vez de dolor, pero aquí es donde nos preguntamos, ¿no? Nosotros como cristianos o hijos de Dios, ¿cómo enfrentamos ese tipo de situaciones? Pues mantener, en este caso, el control en medio de una familia disfuncional, pues no debe ser sencillo, ¿no? Hoy en día nuestro mundo está lleno de muchas familias disfuncionales por diferentes decisiones de los padres mayormente, y eso nos pone un reto para todos de que no es fácil, no es fácil mantener el control de los hermanos, de los medios hermanos, etcétera, ¿no? Así que esa es una gran lección para el mundo actual. Yo creo que esta parte de la historia, en el contexto en el cual vivían en estos tiempos, pues el concepto de justicia era uno, ¿verdad? O sea, además de la justicia de Dios, la cual es una justicia perfecta para la sociedad, de ese entonces para los cananeos, la justicia era aplicada de cierta forma. Pero vemos a los hijos de Jacob sobrepasando esos niveles, ya no buscando justicia, sino con sed de venganza, ¿no? Hoy en nuestra vida podemos presentar, se pueden presentar situaciones en las cuales sí efectivamente queramos justicia, busquemos justicia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando nuestro corazón, en lugar de confiar en la justicia de Dios, busca esa sed de venganza a las personas que quizás nos han hecho algún daño? Tú mencionaste algo que me llamó la atención y que verdaderamente me gustó, el hacer justicia. Y tenemos el ejemplo de los hijos de Jacob. Ellos hicieron justicia por su propia cuenta, pero Jacob esperó la justicia de Dios. Y yo creo que es algo muy complicado de hacer y algo digno de resaltar. Y encontramos que en esta etapa de la vida de Jacob es verdaderamente dolorosa, verdaderamente llena de complicaciones, pero al punto de que podemos cuestionar, ¿no? O sea, si eres, si es hijo de Dios, ¿cómo es que tiene, enfrenta tanto dolor, tanto sufrimiento y tantos tragos, tantos tragos amargos, ¿no? Y para eso tenemos un experto, para que nos oriente, nos guíe. Y vamos a hacerle una pregunta. ¿Por qué en la Biblia a veces encontramos tantos detalles un poco escabrosos, ¿no?, de la vida de muchos personajes en la Biblia y que hoy en día pueden ser un ejemplo para nosotros? ¿Cuál sería la intención de esto, no? Siempre las personas, cuando leen las Sagradas Escrituras, se preguntan, ¿por qué de muchos de los personajes de las Sagradas Escrituras hay algunos detalles que si yo hubiera escrito, quizá los hubiera dejado fuera? Bueno, nosotros recordemos que lo que nosotros llamamos los personajes bíblicos, no los llamamos los héroes bíblicos. A los héroes generalmente les quitamos todas las cosas que pueden dañar su imagen. Las Sagradas Escrituras, cuando presentan a cada uno de los personajes con todo lo positivo y con todo lo negativo, simplemente nos dicen, ¿saben qué? Todas estas fueron personas, como ustedes también son personas, son personas a las cuales Dios quiere salvar, son personas a las cuales Dios eligió, son personas a las cuales quiere darles bendiciones, son como tú, son como yo. No, no son personas extraordinarias, son personas que se aprendieron a confiar justamente en Dios. Y otra de las cosas que nos dice es, entonces estas personas que fueron personas, no son mitos, no, no son mitos, no fueron inventos de la gente, simplemente son registros históricos, y recuerda esto, son registros históricos de personas que vivieron en este mundo, que se movieron en este mundo, que confiaron en el Dios que hizo este mundo, y estuvieron dispuestos a caminar en lo que Él le decía. Algunas veces caminaban sin ningún problema hacia arriba, a veces se resbalaban, pero siempre volvían a confiar en ese Dios que los podía levantar del hoyo cenagoso y lo podía colocar otra vez en roca sólida. Esto te debe dar confianza. Si Dios hizo con cada uno de estos personajes todo esto maravilloso y extraordinario, es lo mismo que Dios está dispuesto a hacer por ti y por mí en este siglo XXI. Te invito a que confiemos en este Dios que puede hacer de ti y de mí una gran persona para su honra y su gloria. Muchas gracias, Pastor, por ayudarnos a comprender un poco más la vida y la situación de Jacob. Y así como Jacob enfrentó muchísimo dolor y sin duda alguna, dolor que tal vez muchos de nosotros no hemos conocido, también enfrentó algo tan extraordinario, que es haber sido bendecido por Dios dos veces. La primera es cuando lucha con él y la segunda es precisamente la que se encuentra en Génesis 35 y es un suceso que a pesar de que está lleno de bendición también va de la mano con el sufrimiento, con un trago amargo. Y aquí encontramos a un Jacob que ya para este momento ya tuvo que reprender a sus hijos de alguna manera, ya tuvo que sufrir, ver que sus hijos hicieran cosas malas, verdaderamente malas. Y tuvo una actitud muy interesante. ¿Qué sucede con Jacob después del acto de sus hijos? Pues regresa a Betel, donde Dios le indica que toda su familia, sus hijos, sus esposas, todos se despojen de los otros ídolos que traían también desde la casa de donde estaba antes, con su suegro Labán. Y me hace reflexionar en nuestros días, en que nosotros también, puede ser que no tengamos ídolos así físicos, que estatuas o cosas así, pero ¿a qué le dedicamos realmente tiempo? ¿Será que esas cosas también son ídolos para nosotros de los cuales debemos despojarnos para poder seguir a Dios? No, y es complicado, ¿no? Encontrar que Dios le dice a Jacob que se vuelvan al lugar de donde venían y que olvidaran los dioses. Y hubiera sido complicado para Jacob después de haber tenido a Dios y haberlo visto cara a cara enfrentarse con su descendencia que le había olvidado al gran creador, lo había desechado de alguna manera. Y estos actos dolorosos en la vida de Jacob muestran cómo su descendencia había olvidado la promesa que Dios había hecho desde un principio. Lleva a su familia completa después de los hechos que habían ocurrido y que los habían agitado en su vida personal, familiar y en las comunidades, en los pueblos. Y lleva a su familia a este encuentro, a esta entrega a Dios mediante la adoración. Y Dios le otorga nuevamente la bendición, como mencionabas, y el recordativo de que eres una persona diferente. Entonces, creo que en nuestra vida personal, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, necesitamos también que Dios nos recuerde cuál es el propósito que tiene para nuestras vidas. A veces quizás lo olvidamos, pero necesitamos que Dios nos lo vuelva a recordar, ¿verdad? Y si nosotros nos disponemos y nos limpiamos de esos ídolos, de esas ataduras, de esos pecados, pedimos su perdón, pues entonces estaremos más aptos para recibirle juntamente con nuestra familia. Es que es bello encontrar que Dios hace una restauración. Ante tanto dolor, hace una restauración en Jacob y en su descendencia. Hace una restauración en su familia, hace una restauración en la fe que ellos tenían. Pero a pesar de que Dios siempre está al margen y está restaurando y nos está bendiciendo, desafortunadamente encontramos situaciones dolorosas. Y en este momento y en esta etapa de la vida de Jacob, encontramos, bueno, ya de Israel, encontramos que pierde, ¿no? Pierde a su esposa amada, pierde la vida. Y sin duda alguna es otro golpe de dolor, pero también con el consuelo de que Dios había estado con él y que Dios lo había estado bendiciendo, ¿no? El término que tú utilizaste de restauración, yo creo que me gusta mucho, ¿verdad? Por el hecho que si analizamos la situación en la cual se encontraba la familia de Jacob, pues incluso vemos que habían llegado al límite de la idolatría. O sea, yo me pregunto a qué nivel se habrán alejado tanto de Dios y tanto de las enseñanzas iniciales con las cuales Abraham fue llevando a su descendencia. Y pues vemos que habían llegado a ese extremo, ¿no? Al extremo de tener ídolos. Incluso... Algunas de esas costumbres ya las traían y otras las adquirieron. Ya se adquirieron. Claro. Mezclarse con los pueblos. Por supuesto. Y vemos que cosas como esa nos dan a entender lo alejado que estaba el corazón de la familia de Jacob y que probablemente incluso Jacob permitía esas cosas, ¿no? Entonces vemos que él trata de acercarse y de recibir la bendición de Dios, pero no solamente para él, sino para toda su familia, ¿verdad? Y pues todo lo que vemos es a causa de las malas decisiones que fueron tomándose, no solamente por él, sino también por su misma esposa, por Raquel, ¿no? Y por sus hijos luego posterior y todo a causa de las malas decisiones, de no estar acorde con la voluntad de Dios y tener fe en ello. A mí me llama la atención en lo que mencionabas sobre el suceso cuando pierde ahora a su esposa, ¿no? A Raquel, que muere. Ahí encontramos otra vez con un cambio de nombre, podría decirse, apenas se estaba decidiendo, pero que Raquel había dicho Benoni, ¿no? Y luego Jacob dice, no, va a ser Benjamín. Me recuerdan lo importante que eran los nombres igual en ese momento, ¿no? Por ejemplo, mi primer nombre que es Claudia, ese significa coja, ¿no? Entonces me imagino un nombre que ese significado hubiese tenido en ese momento, ¿no? En esa etapa de la historia. Pero pues nos damos aquí que dice, hijo de mi mano derecha, ¿no? Benjamín, ¿cómo es que cambia ese nombre también? Es que es extraordinario ver que Jacob, ante tanto dolor, decide buscar a Dios. Lo busca para que lo bendiga y lo restaure. Y es algo constante en la vida de Jacob. También encontramos, por ejemplo, el acto tan malvado que hizo Rubén para su padre, ¿no? Que es ir y buscar a una de las concubinas de su padre que también había sido la sierva de la esposa de Jacob. Y hace un acto tan malvado y Jacob, sin embargo, se mantiene firme, se mantiene pasivo esperando la justicia de Dios. Y yo creo que, como resumen de la lección de Escuela Sabática, podemos obtener esto de Jacob, esperar la justicia de Dios a pesar de la adversidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que puedan continuar con nosotros en esta Escuela Sabática. Gracias. 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 Gracias.